Música Por los últimos 8 años He estado muy involucrada también en el tema de misiones análogas al planeta Marte He participado en misiones análogas en diversos países Como España, Austria, Holanda, Estados Unidos He tenido la oportunidad de participar no nada más como ingeniero de pruebas en sitio Sino también parte de control de misión como capitán de comunicación A partir de toda esta experiencia decidimos crear hace dos años Una simulación de exploración del planeta Marte Dentro del Consejo Consultivo de la Generación Espacial Hay dos experimentos que se enviaron que fueron aceptados En este caso el experimento de un rover por parte del grupo de UNAM Space Y el experimento de un chaleco con sensores para medir los puntos biomédicos Para que así los médicos analicen las señales Y puedan saber el estado de salud y la condición de los astronautas La importancia de este tipo de simulaciones es para probar todos los sistemas Checar que todos los protocolos que tenemos sean acordes a lo que se necesita para un viaje real a Marte Y darnos cuenta si hay algo extra que debemos de hacer Si hay algún gap que debamos cubrir para estar 100% preparados para una misión a Marte Esta simulación está planeada para desarrollarse en Polonia Y tiene una duración de dos semanas